hola cómo estamos gente estamos por empezar en un segundo por aquí recuerden nuestro código de conductas y el objetivo de microsoft es empoderar a todas las personas y organizaciones del planeta para que mejoran sus resultados en resumen sea empático respetuoso y hagamos que este sea un espacio bien chévere para todos poder aprender verdad en cuanto al evento este evento se grabará pero usted no aparecerá en el vídeo la grabación estará disponible en el canal de youtube de microsoft reactor y mi canal también para que pueda verla cuando desee si tiene alguna pregunta por favor les invito a utilizar el chat pero para utilizar el chat si va a necesitar usar a tener crear una cuenta bien sea de youtube o el twitch para el día de hoy tenemos en cada encadenamiento de ayer functions mediante enlaces y enlaces de entrada y salida esa persona de ahí esa fotito soy yo y ahora vamos a pasar a la cámara cámara completa esperen un ching ahí pasemos ahí no no si estamos bien aunque hay un segundo cambio de cambio aquí un poquito de mover un poco las cámaras ahí estamos ok si hoy día estamos hablando de funciones que tal gente feliz año nuevo me escriben por el chat me dicen en dónde se encuentran qué tal se pasaron su año viejo qué metas las tienen para el 2022 estamos hablando de funciones que es mi servicio favorito en cuanto a esa la computación en la nube este este tópico de serverless específicamente serverless functions functions así service funciones como un servicio me encanta tengo algunos años de experiencia con ellos lo que vamos a hacer hoy es exponer en él en seguir un módulo de microsoft learn y aprender un poquito más de funciones en cuanto a los enlaces de entrada y de salida los enlaces son creo que en inglés se llaman inputs en output bindings ya los vamos a ver verdad pero son maneras de cómo obtener información que nos llegue a nuestra función y que salga de la función verdad yo les mando un link para que sigan el módulo en un ratito primero vamos a cargar el a ver a ver a ver a ver voy a abrir mi demo de aquí pasemos acá ok vamos ahí perfecto ok entonces si es que se inscribieron para este evento van a tener el link para el módulo que vamos a seguir el día de hoy creo que por un total es de 50 minutos por ahí voy a tratar de seguir este módulo pero hay un poco de información que voy a saltarlo porque lo voy a explicar de otra manera verdad pero si el módulo y está en el chat lo tenemos aquí y pueden seguir conmigo y si es que tienen alguna pregunta fantástico me lo dicen paramos y pues podemos hablar de su pregunta no es cierto ok a objetivos de aprendizaje explorar a qué tipos de orígenes de datos se puede tener acceso mediante los enlaces vamos a leer datos desde azure cosmos db mediante funciones vamos a almacenar datos en azure cosmos db mediante funciones y vamos a enviar mensajes de acusores mediante funciones ahora yo no he hecho no he practicado para nada el ejercicio que lo vamos a hacer hoy así que si es que yo me encuentro con problemas o algo así o si es que ustedes se encuentran con problemas lo vamos a hacer en conjunto verdad hay bastante bastante información en este módulo en cuanto a su teoría en cuanto a que son funciones que son las entradas esa cosa y yo les recomiendo es tomar un tiempito después de esta decisión y lo van a repasar lo van a leer van a tomar sus apuntes o lo que sea verdad y pues ahora nos vamos a como que enfocar en él en el ejercicio en sí verdad entonces si vemos como el contenido lo que tiene ese módulo tenemos teoría tenemos un ejercicio aquí más teoría ejercicio ejercicio nos vamos a enfocar en los ejercicios y yo les recomiendo como tarea porque tenemos tres sesiones en esta serie estamos hablando de en clases y estamos hablando de que que herramientas tenemos para trabajar con funciones al nivel local con visual studio code con azure core azure functions core tools con las extensiones de visual studio code cosas así y el tercero es creo que no recuerdo cuál es la penúltima déjame ver déjame revisarlo creo que es vemos 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 y vamos a hacer desarrollo previa publicación de funciones mediante que es un enlace por ahora lo único que voy a hacer es crear vamos a hacer un poquito más grande y voy a crear una función no lo me cambio para este lado aquí es un poquito más fácil de ver voy a crear una función verdad voy a cada función y puedes crear una función completamente desde el portal y nos vamos a enfocar en el portal por la sesión del día de hoy pero cuando estás trabajando más en concursos y con cosas un poquito más complejas es más fácil utilizar visual studio core visual studio o algo a nivel local verdad entonces voy a cambiar aquí está de fin suscripción voy a crear un grupo de recursos demo funciones es resource group ok y ahora me pide nombre de functions entonces recuerden que cuando estamos trabajando con funciones tenemos el function app y tenemos funciones individuales yo ya les voy a mostrar a qué me refiero a esto pero aquí se refiere al el proyecto al nivel del proyecto el nombre el nivel del proyecto que no la función individual entonces lo llamo le voy a llamar demo vamos en español mejor demo de funciones algo así sí bien y tenemos la opción de utilizar docker containers si es que no saben lo que son docker containers este concepto de utilizar containers es de todas tus aplicaciones todas las librerías todas las herramientas que necesitas para que tu aplicación pueda existir en algún algún entorno sin tener que preocuparse del sistema operativo del sistema operativo del hardware toda esa cosa lo pones en un container y como que la tecnología más popular de para hacer esto se llama docker pero hay otras opciones creo que el uno de las más populares opciones ahora es es padman creo y puedes ejecutar tus aplicaciones desde containers y si conoces esto de devops containers es una de las herramientas dentro de devops más populares no no absolutamente todos los proyectos o compañías o trabajos lo utilizan pero sí la gran mayoría y es una manera mucho más eficiente de desplegar tus aplicaciones pero tenemos opción de usar contenedores y directos de código por el día de hoy nos dedicamos a código si tengo una sesión acerca de docker containers en español en febrero creo que es la segunda vamos a hablar de bash scripting o sea linux comandos y cómo escribir tus comandos en una manera de un script con bash la primera semana de febrero y tenemos también creo que terraform docker y un poquito de azure kubernetes service pero me parece que va a ser la segunda o tercera semana de febrero pero si me siguen en las redes sociales van a tener todas las fechas ahí ok en cuanto al lenguaje que vamos a utilizar tenemos dotnet node python java powershell core y custom handler si utilizamos custom handlers podemos trabajar con un montón de lenguajes creo que me escuchan todos me parece que audio está déjame ver un momento solo quiero revisar el audio pero bueno como les decía si trabajamos con custom handlers podemos trabajar con funciones con go con el lenguaje go que es de google rust cuáles he visto con he visto implementaciones con cobalt con un montón de lenguajes verdad entonces que el lenguaje no esté aquí no quiere decir que no puedes usar hacer funciones con ese lenguaje simplemente quiere decir que tienes que utilizarlo mediante un costo pero nos vamos a enfocar en internet hoy audio parece que está bien un saludo aquí para john jairo hola qué tal cómo estás bienvenidos a esta sesión y versión en cuanto a internet tenemos opciones de versiones tenemos tres o seis yo voy a seleccionar seis y para región voy a seleccionar y si tú es tú que es la región más cerca para mí ok ahora pasemos a hosting voy a ser un poquito más pequeño ahí nos dice que storage account que cuenta de almacenamiento vamos a usar voy a crear uno nuevo aquí operating system lo dejo en lo que sale buenos propósitos me utilizar el lenex y plan aquí plan es lo que es lo como que la característica más interesante y lo que le hace es que este concepto de server es que sea algo muy poderosa tenemos el consumción plan tenemos funciones premium y app service plan consomción significa que tú simplemente vas a pagar por ejecución de tu función si tu función tiene que ajustarse 10 veces en el día o digamos 100 veces en el día y cada ejecución dura que siguió dos minutos entonces simplemente vas a pagar por ese total no tienes que pagar por el recurso 24 7 y cosas así porque es simplemente pagas debajo el tipo de plan consomción pero como todas las todas las cosas en la vida hay lo bueno y lo malo no cuando trabajas con un plan que es de tipo consomción hay estos este concepto que se llama cold starts cuando vas a ejecutar su función por unas una vez por la primera vez hay como que un tiempo de pausa porque porque en teoría tu función está apagado entonces la primera ocasión demora un poquito más y las ejecuciones que vienen después de esas así que si yo 10 si son 10 enseguida o largo si van a ser mucho más rápidas ese concepto de cold start a lo mejor no funcione para tu tipo de workflow que estás trabajando si es algo que que necesitas ese enseñar esa respuesta enseguida o no no tu función o tu 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 aplicación tiene que estar encendido 24 7 entonces no puedes ser vales se te va a salir mucho más caro no bueno eso es un resumen cuando los planes ok y vamos a crear este de aquí pregunta aquí jorge dice estado tengo problemas con ayer en linux en los desplegados sería que ustedes también creo que vía en twitter alguien dice alguien que me decía eso creo que sí y yo estuve teniendo problemas el día de ayer con el cosmos divi quizás por ahí están algunos problemas no lo sé yo al momento pero tal vez alguien más en el chat nos puede decir que hacían es teniendo problemas por ahí ok listo entonces lo voy a crear aquí lo vamos a crear y vamos a dar un paseo un poquito por azure functions por una función que hemos creado nuevamente ya las funciones son muy capaces pues crear un montón de cosas yo por ley es un poco de gracioso que en cuanto a mí mi experiencia con código y con esto de aplicaciones y crear aplicaciones desde siempre desde el inicio ha sido mi experiencia ha sido con conservas con funciones de service y siempre azure functions después empecé a hacer un poco con con blazer server side blazer web assembly creo que trabajé un poquito con aplicaciones y también sí pero lo primero que crees para automatizar algo en el trabajo fue con nuestras funciones porque se ha creado el recurso vamos el recurso entonces yo les decía que cuando estás creando una función desde cero tienes que primero crear un funciones project funciones app que es lo que tenemos aquí pero al lado izquierdo vemos que tenemos aquí tenemos todas las funciones individuales entonces cada proyecto cada función app puede tener un montón de funciones y vamos a crear uno nuevo tenemos algunas cosas aquí pero no nos vamos a enfocar en eso el día de hoy ok entonces nos dice que tenemos que escoger una plantilla verdad creo que el módulo nos dice cuál escoger así que voy a tratar de seguir de seguir ese vamos a nos dice que utilicemos powershop pero vamos a usar a c sharp aquí está creando uno de youtube y chévere déjame ver qué me dice aquí nivel desarrollo http perfecto y sólo está creando plan más bien 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 de salida ok fantástico entonces vamos a escoger este http trigger y aquí nos dice en qué entorno queremos desarrollar podemos hacer en un portal visual studio 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 code en cualquier editor y utilizando cortos si voy a quedarme aquí en el portal como les decía podemos y es mucho mejor y más fácil desarrollar a nivel local pero por el día de hoy nos enfocamos aquí voy a seleccionar http trigger pero como les decía hay un montón de tipos de enlaces de entrada y salida y chicas que podemos usar vamos aquí un montón de plantilla hacemos http trigger timer trigger triggers para trabajar con asia q storage ayer service bus que service bus topic lab storage y en fin un montón de aquí los triggers esta lista de esta lista de plantillas nos dice cómo por qué vamos a ejecutar o qué evento va a ejecutar tu función tu función verdad entonces si es que lo hacemos http nuestra función va a responder a un evento de http aquí nos dice a función de obirán whenever recibes en http request es una función que va a ejecutar si cuando recibe un algún tipo de comando de http verdad timer es si va a seguir un cada un horario si es que hay un horario verdad q storage es si hay un cambio en un q storage y han trabajado con q storage es el concepto de trabajar con mensajes service bus es un poquito más digamos capas si tiene un poquito más de funciones que q storage es un poco más caro verdad lab storage va a responder en algún cambio en los black containers y bueno un montón más de aquí verdad entonces vamos a seleccionar http vamos a crear ese de ahí y vemos de un momento ahí que se va a crear la función ok un momento que tal gente como estamos que está el sueño viejo que tal sueño nuevo estamos que una semana dos semanas hoy es el 12 guau nos pagan finales de semana lo es un poquito más pequeño aquí y me muevo por acá ok entonces se ha creado nuestra función verdad vemos que yo no he cambiado el nombre así que la plantilla nos dice http trigger one hay que tenemos un poquito de información de monitoreo todo la exquisición y podemos ver este en cuanto hacemos alguna ejecución verdad y vamos a correntes y vemos que como les decía podemos desarrollar directamente la función la función desde el portal hay algunos en el chat que trabajan con código de net si sharp danette si me mandan un mensaje por ahí me sencillo trabajo con internet fantástico pero vemos un poquito de código aquí voy a ser un poquito más pequeños sé que tal vez se hace un poco más difícil ahí por ahí ok vemos un poco de código de si sharp me meta es con este con esta sesión del día de hoy nos enfocarnos mucho en el código sino más en las capacidades de la manera que como trabaja funciones verdad pero les voy a explicar un poco el código nos dice aquí tenemos unas librerías que están utilizando y vemos que aquí tenemos un mensaje a la consola y nos dice ok string name y dice que estamos recibiendo algo con el que vale per name entonces ok la función ya está recibiendo algo de información entonces procesamos esa información y vamos a responder con algo y vemos que tenemos que estamos esperando algún nombre si recibimos ese nombre vamos a mandar un mensaje que nos dice hello nombre y si es que nos recibimos algo vamos a mandar este mensaje de aquí verdad eso es lo que está haciendo la función ok entonces pasemos a donde estamos test run y aquí podemos mandar algo en el barrio o en el cuerpo del mensaje voy a poner aquí no vamos reactor porque nos dice un nombre mandamos a un react el mensaje y vemos quien nos sale desde el reactor de hdp trigger function executed successfully entonces así sea de lo más sencillo un ejemplo de lo más sencillo tenemos ya un api es lo único que hace es recibe un valor de nombre y nos da un mensaje con ese nombre no hay ninguna gracia de eso pero ya es un api verdad entonces si es que yo voy voy a cerrar este de aquí y si yo voy de nuevo a hdp trigger y voy para acá get function url y copio este de aquí y sin pasarle ningún valor me voy para ahí vemos que nos sale vemos aquí tenemos un mensaje que nos dice this http trigger function executed successfully pasa name in the query string or in the bar request body for a personalize responde entonces yo le mando aquí y con los bueno primero les muestro porque nos salió ese mensaje regresemos al código y vemos que recuerden que si es que no pasaba pasamos un valor nos manda el mensaje de acá arriba y si pasamos un valor mandamos el mensaje de abajo que como estamos con tiempo que ven sí bueno pueden pueden ver tenemos ya completo en el pie completo como les decía cuando creamos el pueden verlo aquí el de aquí cuando creamos el function project nos pidió un nombre verdad yo le puse y demo de functions y ven que eso es lo que empieza aquí ok y ahí creamos y el siguiendo la plantilla del http trigger uno que se llamaba htp trigger uno verdad y es el nombre de aquí entonces para cada función que estamos creando así de aquí creamos qué sé yo y si pico que 234 en sin el nombre de acá va a cambiar pero él pero de lo que empieza el enlace de aquí no cambia porque todas las funciones funciones van a pertenecer al mismo funcionar verdad es un poco confuso esto de que funciones individuales y funcionar pero porque tienen el mismo nombre de funcionar funciones pero bueno ese es el por qué es decir verdad lo que tenemos este y ok entonces yo les ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son los enlaces ok entonces cómo es que la función está recibiendo información no hemos hecho nada y no tenemos nada declarado y nada sólo utilizamos el plantilla verdad como podemos ver aquí en este tipo y también ya tiene una variable rec aquí que nos está recibiendo una función cuando trabajamos con funciones y tenemos algún enlace en este tipo en este ejemplo utilizamos el http ese enlace de tipo http vamos a recibir esa información desde manera de entrada verdad y ven aquí que ya estoy recibiendo esa información en esta variable de aquí y lo recibo acá y lo proceso y lo pongo en el mensaje y todas esas cosas verdad pero esa manera de decir información lo podemos hacer comprobar storage con cosmos divisa hay un cambio en casa nos divide un cambio en un archivo alguna cosa así lo recibimos de aquí ya lo podemos y te podemos trabajar con ese contenido directo en el método no tenemos que no tenemos que hacer algo en el medio con configurar algo o crear una aplicación completamente que manda desde por ejemplo lab storage hacia la funcionada de eso es porque está integrada de manera nativa nativa con azure por esa manera podemos recibir esa información verdad ok entonces regresemos acá y voy a recibir y revisar que nos avisa la función o el módulo para hacerla vamos a cal tipo 4 no creo 5 unidad 5 de 8 entonces aquí nos dice que vamos a crear que crear un servicio de búsqueda de marcadores sencillos el servicio es sólo de lectura inicialmente si los usuarios quieren buscar una entrada envían una social y tú con el identificador de la entrada y se devuelve la dirección y la dirección url en el diagrama de flujo siguiente se describe el flujo entonces tenemos una función tenemos la persona persona que está buscando un marcador y tiene el identificador de aquí solicitud es válida sí y si el marcador está en casmos divi si vamos a formular aquí está un poquito difícil verse de aquí solicitudes vale así pero no está en vamos a crear una nueva supongo verdad está un poquito difícil ver lo que le dice ahí pero bueno dice nos dice que cuando los usuarios le envían una solicitud con texto intenta encontrar una entrada en la base de datos de back-end que contenga este texto como clave o identificador devuelvo un resultado que indica si ha encontrado la entrada primero comprueba si la solicitud es válida en caso contrario se genera una respuesta de error ok fantástico y en el caso de las solicitudes válidas la función comprueba si el identificador del marcador está presente en la base de datos de acosmos divi de lo contrario se genera una respuesta de error si se encuentra el identificado marcado se genera respuesta correcta ok fantástico entonces nos dice que tenemos que crear primero una cuenta de acosmos divi que nos dice que vamos a utilizar aquí es día vamos a utilizar sí cual ok y vamos a llamar lo que cual como como queremos llamar lo que vamos vamos a crear la cuenta primero entonces vamos acá vamos para casmos divi fantástico vamos a crear uno vamos a hacer sí cual que nos dice ahí vamos a irnos a esta discusión de acá vamos a tengo creo que lo llamé demo de demo functions ok y voy a llamar demo de functions fantástico lo pongo acá y si ves server les a casmos divi también tiene como un plan serviles genial no sale mucho más económico y vamos a crear ahí perfecto que nos dice y vamos a crear un contenedor contenedor como lo vamos a llamar marcadores ok dejemos que se cree este el día de ayer estuve trabajando con con casmos divi estoy creando una aplicación con blazer web assembly consiguió consignor archers y casmos divi y no pude para nada crear una cuenta en la región que yo la necesitaba no sé si alguien más se encuentro con esos problemas pero bueno lo quedemos en unos minutos ahí ahí nos dice que tenemos que crear que tenemos que crear un contenedor que se llama marcadores y la clave de partición es hay de la clave de partición cuando se trabaja con casmos divi es cómo vas a que las particiones de tu información esto es eso más importa cuando tienes una gran cantidad de información si estamos trabajando con algo así sencillo un proyecto un site project no tanto pero es más acerca de qué clave vas a utilizar para dividir tu información en diferentes recursos si tienes algunos discos algunas máquinas virtuales donde guardas información qué clave vas a utilizar para poder ir a buscar en su información o dividir esa información y aquí nos dice ver la clave de partición específica como se distribuyen los documentos de colecciones entre las particiones de datos lógicos verdad y los datos lógicos son los recursos que vas a usar aquí lo vamos a llamar utilizar haití ok entonces tenemos un problema aquí vemos que nos dice aquí a que si tengo el mismo error que nos pasó de nantes vamos a crear en otro lugar vamos ahí vamos a crear otro vamos por acá ahí mismo donde tenemos funciones este de aquí tenemos de funciones 2 y ponemos le ponemos le west ojalá west esté funcionando ok vamos ahí pasamos la ok veamos qué pasa ahí no había sabido que serían persistían esos errores con cosmos tv ojalá vamos a hacer con este perdón estoy recuperándome un poquito de la gripe ok qué más nos dice aquí y nos dice que agreguemos este contenido a veamos aquí un minuto ok ok deployment is in progress ojalá no nos dé otro error porque ahí sí estamos fregados tengo otra cuenta creo que tengo otra cuenta de cosmos que podría tal vez podríamos utilizar pero vemos como estamos gente hoy otro error deployment operations creo que es otro error como por acá vamos por acá veamos que nos dice service unavailable de request restrict wow ok veamos que cuentas tengo ya existentes cosmos cosmos vamos a vivir a este de aquí no es tampoco está funcionando vamos a tenemos aquí tengo vamos a usar este si voy a caer explorer y puedo crear un contenedor aquí nuevo y pongo no existe no creen y vamos a con llamar marcadores container haití o no déjame ver qué nos dice aquí y escriba que este es el nombre de base de datos vamos a ponerlo ahí y el contenedor copiamos y lo ponemos aquí y eso está bien ahí y lo pongo ok creo que voy a tener que crear una función bajo esta suscripción de acá solo para que sea un poco más fácil trabajar con ello pero no hay problema lo podemos hacer ahí ok y ahí nos dice que tenemos que agregar estos datos de aquí copiamos de este y estas propiedades se van a crear en cuanto insertemos un un documento aquí y vamos a podemos cerrar de este a ver que hayamos aquí y vamos a crear ok ahora como algo para insertar desde aquí que nos dice aquí a productos más elementos nuevo elemento nuevo elemento nuevo elemento no suico que en cual sería de aquí en un poco aquí a no hay de más estamos aunque copiemos de ser aquí perfecto y ponemos de 6 ok entonces veamos vemos que nos ha creado dos propiedades de más que están aquí que están más descripciones de esto aquí como les digo vayan y sigan el módulo para aprender un poquito más de la teoría no sé cuánto no es cierto ok para agregar algunos elementos van en los varios periódicos y nuevo elemento creamos ok quiere que agreguemos todos estos de aquí ok entonces vamos agregando de todos estos de aquí que vamos agregando de todos estos de aquí que más quiere este de aquí y vamos a ver sí 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 mal 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 no pero regresemos acá acá aquí 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 vamos a ver más new item save new item con más quiere marketplace que tenemos tenemos este de aquí tenemos docs por orden docs por orden que marketplace nos toca copiar este de aquí y blog ok no hay copiamos este blog ok y tenemos cinco elementos total de aquí fantástico así cuando haya terminado escribir los datos del marcador contra debe tener un aspecto parecido el de la imagen y fantástico ahora tiene varias entradas en contenedor de bookmarks sí el funcionamiento del escritor es el siguiente si una solicitud llega por ejemplo con el docs y colad y buscará ese identificador en el contenedor de marcadores y devolverá la dirección y ahora ok entonces vemos que cada uno de estos elementos tenemos a ir y docs y de portal y el valores del partition key es lo mismo que la idea porque eso seleccionamos para la columna de partición ok ahora vamos a crear la función en el portal en la sección del curso reciente deberá ver la aplicación con el valor de aplicaciones indican como tipo seleccionar aplicaciones en el panel de aplicaciones de funciones vamos a crear una proporción es el punto de desencadenador de http ok y vuelo portal y más desarrollo que voy voy a tratar de resumir lo que no está pidiendo hacer y ahora agregue el nuevo enlace de entrada cosmos tv ok entonces vamos a sacar el portal está usando a veamos aquí está usando powershell o estamos usando ok estamos en powershell fantástico ok y vamos acá para donde todos nos quedamos aquí ok entonces vamos a crear funciones voy a crear uno nuevo en este de aquí voy a crear uno aquí voy a crear uno aquí voy a crear este de acá o no nos deja o no nos deja ok que suscripción está este de aquí está en claro es mi challenge bajo ok y todo esto fue problema porque no nos dejó crear una nueva cuenta de cosmos tv entonces lo voy a poner en uno que existe aquí vemos de funciones lo pongo ahí de funciones 3 internet está bien ahí supongo que sí y vamos a review en cree y sí ok vamos a crear lo que quiere hacer es que reciba un identificador mediante http y conocer valor va a ir a la cuenta de casmos de vivir y ver de casmos de vi y ver si es quien se encuentra ese valor en casmos tv ok se va a crear todo esto y creo que voy a necesitar de aquí una clave pero esperemos que se crea eso de aquí y ahora he trabajado con funciones en el portal así que vamos a ver qué pasa vemos aquí un poco de código que vamos a que sea una implementación ok y tampoco ha trabajado con powershell pero lo vamos a hacer con internet y el mismo está que tal gente como estamos un minutito más ya se crea esto y vamos de ahí vaya que no me dejó crear una cuenta en casmos no no había sabido que siguen con problemas ok ok entonces no vamos a función vamos a hacer esta función de aquí vamos a funciones y vamos a crear una función y sé que es http y voy a crear esto de aquí porque recuerden que para ejecutar la función es mediante el url que vamos a enviar el aire y el bien sea y voy a integración y aquí es donde vamos a integrar a nuestros inputs o enlaces de entrada voy a poner al input y aquí voy a agregar cosmos dv supongo que necesito crear una nueva conexión verdad ok ok ahí es donde cree en puerto aquí mente de la vez ni ok aquí entonces donde pongo los datos de aquí se llama funk iolearn voy a copiar este de aquí ups por donde fui por acá ahí la colección creo que se llama marcadores sí cadores a partir sin que no sé que me pide que tengo que hacer este de regreso acá por acá por acá no es ese nombre de la colección hay de aire clave de partición ok entonces aquí nos dice que pongamos y aquí el partido sin que hay de también y que más nos dice consulta déjenlo en blanco ok entonces bajemos acá y lo ponemos creo que está todo bien ahí creo que es no déjame ver quién que nos dice ponemos aquí bookmark supongo que eso sería el nombre de que se destinó a hacer el código marcador supongo que lo debemos poner porque esto es en español marcador aunque bueno vamos a ver qué pasa y ponemos ok el parámetro de documentos de datos sí ok entonces vamos a cada función ok entonces ahora nos dice que podemos ir acá el código y vemos que ha cambiado vamos vamos a ok ok entonces vemos cómo está trabajando con la medicación con con el código así hay dos cambios que se debe realizar para implementar el enlace que se acaba de crear el código de implementación específico de lenguaje la función debe modificar se va a determinar si se encontró un documento la base de datos que coincide con el identificador que se pasa la función ok ok y el json tiene que modificarse ok y el json tiene que modificarse ok eso ok no lo dejemos de 10 y no lo dejemos de viernes acá entonces nos dice que vayamos a donde estamos para acá vamos a abrir este de aquí pones de rana ahí solo para verificar que todo está funcionando ok vamos a cerrarlo desde acá como lo hicieron así ahora tenemos que agregar como nos llega el documento de cosmos dv también tenemos que cambiar el jason de acá pero ya no sabían los pulsos de aquí no por ejemplo aquí nos dice este de acá y hasta aquí en el marcador y hasta aquí también hasta aquí ok entonces supongo que no tenemos que cambiar esto ahora solo necesitamos a ver irnos por acá y un poco y cambiar el código pero estamos en el canal de integración minas desarrollo selección el proceso del código del archivo de cambiar de menús ok entonces supongo que podemos en buscarlo el código en algún tutorial o algo así pero lo vamos a abrir de aquí vamos de nuevo acá entonces el jason o las configuraciones del jason de función en el enlace ya se ya se configuró en cuanto a cuando utilizamos hasta aquí de integración pero supongo que no puedo directamente poner marcador aquí entonces busquemos aquí azure functions cosmos cosmos dv input azure portal vemos que nos dice aquí busquemos le cosmos portal por acá c-sharp http look up id from query string eso parece exactamente lo que necesitamos http trigger vamos acá con http request http trigger one a ver vamos acá no saben cuáles es este c-sharp script croquis a q http look up id from query string ok no sería public static run to do item to do item ah supongo aquí así lo tenemos que hacerlo de esta manera a ver vamos de más abajo a ver a ver a ver a ver a ver ok nos dice aquí look up id from copay toca y si está bien este todo está ahí que nos falta nosotros sólo declarar este de aquí titular en titula irán y ahí podemos trabajar con este de aquí a ver está necesitamos alguna clase alguna clase que describe el xixi sharp pues no creo bueno vamos a trabajar por ahí a ver qué nos dice entonces nos dice que aquí podemos ponerle marcador 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 verdad y vamos a hacer algo así copiarle este de acá y pasemos de regreso acá y pasemos de este de aquí copiamos la sdi y le cambiamos de este a marcador 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 ponemos aquí encontramos el marcador y de que que columnas tenemos aquí vemos aquí marcadores items tenemos url to do item that description ok entonces regresemos a id.marcador.id a ir y a ir ok entonces si enviamos entonces nos tenemos que enviar cuál sería solo el identificador verdad que nos dice aquí valor ID Docs mandémosle este aquí a ver que nos da en el cuerpo del mensaje vamos a mandarle ID no, no, no ID, así ID y a ver que nos da supuestamente esto tienes que no, 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 lo hice mal me olvidé de guardar todos los cambios ya tenemos un error aquí tenemos que crear un ok, entonces tenemos que cambiarlo de aquí entonces perdemos de este de acá nos funciona el control Z aquí, a ver ok entonces lo que tenemos que cambiar es agregar una clase supongo o tal vez nos estamos olvidando de ponerle algo en la función de acá vemos aquí vamos por más arriba el sprang que nos falta aquí que nos falta acá veamos que nos dice ok entonces podemos crear aquí un function una clase que nos dice como describe aquí dice todo item y está configurado de manera bindings route name direction ID es ID y también lo tenemos configurado de esa manera ¿no es verdad? vamos a ver ok ahí ID es ID ID es ID this ok direction in entonces copiamosle este así y vamos a compararlo name marcado name cosmos name to do item direction in type cosmos db nos dice ah nos dice que cambiamos este de manera sí ok ay que más nos dice aquí partition key partition key ah porque cambia el partition key a lo que se envía el mensaje ah ok 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 vemos ahí pasemos acá y nos dice ah no podemos déjalo así pero comparemos a lo que nos dice el módulo también partition ah esta es la falla ok entonces regresemos acá ahí y que no nos dice acá por acá the end cosmos db your your bien bien perfecto ok functions clouters made up marcadores marcadores functions ok save perfecto que nos dice aquí ok fantástico ahora vamos a regresar a este de acá vamos a cerrar este de aquí y nos deja regresar este de aquí no ok copiamosle este y nos cambió este a este de acá ok entonces regresemos este de aquí vamos por más abajo acá acá boom cambiosle este de ahí ponemosle aquí marcador marca marcador y acá marcador ok y marcador perfecto marcador marcador punto que digo id creo que es ok y le cambiamos este acá y podemos encontramos el marcador y no no encontramos el marcador ok a ver si nos deja correo de mi vista es marcador canapí fan ok marcador marcador tenemos que crear el archivo ok o nos permite trabajar aquí con lo que estamos acá public cuál es el error que nos está dando aquí déjame ver regresemos a este de aquí el problema en el portal es como creamos tenemos que describir este este valor de acá la distinción verdad está bien está bien loco y la función extensión nos nos falta algo ahí en él como nos deja nos deja subir un archivo aquí upload ronda public static home public static marcador si es que tenemos que crear la clase response déjame ver acá integration que nos dice aquí marcador marcador marcadores todo bien ahí vamos acá function keys monitor no integración estamos por encontramos el marcador id marcador ok el problema es que no nos deja crear la clase upload maybe crear a ver a ver si nos deja crear una clase aquí pero no no aquí aquí vamos a tener un problema y es el problema de cuando desarrollas en el portal si es que yo hiciera esto por ejemplo si lo hacemos en qué sé yo vamos a crear file close folder ok entonces voy acá por ejemplo creo una un nuevo function vamos a hacer desktop puedo crear aquí un nuevo folder demo de functions ¿verdad? selecciono ese de ahí voy a crear csharp voy a crear .6 y siguen lo mismo que estamos usando aquí http trigger está bien ahí anonymous está bien current windows está bien ok se lo creo de manera local ¿verdad? y aquí sé que tengo que crear un ¿cómo se llama este? marcador marcador punto uy nuevo file marcador punto cs y sé que oh está muy pequeño este ¿verdad? ahí public class marcador vamos a tener un public string id a get set y public string ¿cómo se llama el otro? public string url get set ahí me olvida del namespace perfecto ahí ¿no es cierto? estamos ahí fantástico ¿qué nos dice aquí? marcador no sabe lo que significa marcador ok entonces aquí cuando queremos trabajar por ejemplo con cosmos db tuviera que ir a buscar este de aquí nougat azure functions cosmos db cosmos db y vamos a importar este de acá regresamos para acá vamos en el correcto sí agregamos ese de ahí y para configurar el de enlace lo que tenemos que hacer es vemos que igual tenemos aquí versado en http reprip es un cierto vamos cosmos db y creo que nos pide ¿qué nos pide aquí? nos pide collection cosmos db no recuerdo cosmos db input creo regresamos hacia de acá busquemos este c-sharp db por donde estaban los ejemplos creo que estaban más acá arriba ok aquí hdb looker from query string ok nos pide configurar todo ese de aquí ¿verdad? copiamos esta de acá voy a ponerle ese de ahí aquí es marcador de tipo marcador ok sabemos que la base base de datos se llama ¿cómo se llama base de datos? se llama de esta manera de aquí cerramos hasta acá copiamos acá se llama marcador tengo que ponerle el connection string ahí query.id perfecto y lo único que voy a cambiar de aquí es ponerle en local dot strings dot json cosmos db connection y esta es la conexión hacia ok y esta clave lo saco de casa de cuenta de aquí perfecto la copia acá regreso por acá regreso acá le pego ahí fantástico regreso acá y puedo copiar supongo que este ejemplo de aquí que nos dice ok vamos acá y lo cerramos borramos todo desde aquí vamos desde aquí pero lo que cambiamos es este marcador punto punto url y la found marcador marcador no encontrado y encontramos el marcador ok url marcador punto url ok entonces y ahora ejecutamos todo y vemos que pasa si es que nos vamos a como se llama url de este function property id marcador ah ya sé que el problema es aquí ponemos este acá es que nos está entrando con minúsculas minúscula hay una propiedad de json que podemos usar de la librería de json que podemos usar para cambiar esto pero como estamos casi quedándonos sin tiempo voy a cambiarlo un ratito y vemos que nos sale y vamos de nuevo a la función ok entonces como no le mandamos voy a abrir acá déjame copiarlo un ratito que nos dice el ejemplo nos dice cómo podemos usarlo si le mandamos url en id equals docs acá regresamos para acá por donde estamos acá marcador.br que no se guarda de aquí abrimos de aquí 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 ahí ok entonces le ejecutamos una vez más query.id y pasar ahí le mandamos de nuevo y ejecutamos esta acá a ver yo mismo ok nos dice marcador no he encontrado que no hemos encontrado el que con docs les muestro de dónde estoy viendo este de aquí aquí nos dice marcador no he encontrado sí marcador query id id pero en base de datos tenemos donde estamos base de datos aquí marcadores items tenemos uno con docs ok entonces si nos debe devolver la función marcador igual en contacto ha encontrado marcador.br la verdad si le mandamos a ti marcador no he encontrado saben que vamos a mandarle a ver log information vamos a mandarle también log .log information y mandemos el valor del como se llama de aquí query 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 .id que nos está entrando esto rec .query rec .con no mandemos de a ver no dejemos de ese de aquí por favor log .log information aquí podemos poner de query no query string marcador marcador .id to string nos deja hacerlo desde aquí sí creo ok a ver que nos da cerramos aquí y luego nos damos una vez más creo que estamos mal en la configuración aquí del partition que no nos deja una vez más ahí ok no está encontrando el objeto para nada por eso nos está dando error aquí ok paremos de ahí creo que estamos mal en la configuración por aquí en este pero lo que voy a hacer es voy a actualizar el código y lo para la síntesis lo revisamos verdad ok pasemos solo porque estamos a la hora yo podría pasarme toda la noche averiguando eso pero bueno esa es la manera que trabajamos con enlaces de entrada y y de salida aquí era el ejemplo de usar http cosmos db entrada y salida y vamos a hacer el mismo ejemplo pero sin errores en la siguiente sesión verdad les muestro que tenemos planificado para la siguiente sesión ah y también podemos vamos a hacer un poco de pruebas vamos a cambiar de aquí este de aquí pruebas para la fecha que viene para el 19 tenemos desarrollo previa publicación de funciones así que en esta sesión vamos a tener este ejemplo listo y vamos a hablar un poquito más de desarrollo local así que muchas gracias por atender esta sesión y bueno los errores pasan pero muchas gracias